¡Carita de atún! María Buenita es la buena, Pan de Dios es el galán Paguetino es su amigo y la mala de María brujería le estará ¡Carita de atún! ¡Ay! ¡Carita de atún! ¡Sanje la cabeza, hijo! ¡Carita de atún! ¡Le llamo en Carita de atún! Ángel es el bueno, en traídos de mamá Y Martirio es la nana de la mala, la que odia todo el mundo, saca un trapo pa' llorar ¡Carita de atún! ¡Carita de atún! ¡Buena, Tollo! ¡Carita de atún! ¡Le llamo en Carita de atún! ¡Feliz día, Martirio! ¡Te dejamos aquí! ¡Treinta años de encierro! ¡En el clóset, pedorriendo! ¡Avorrida como un hongo! ¡Me deseamos a mí! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo estás todos en tu casa? ¡Qué lindo mamá, papá, hijito, perro, gato y todo! ¡Qué linda familia! ¡Oye! ¿Sabes qué? Hoy día, hace treinta, treinta años, Martirio inocentemente se metió aquí, al clóset a jugar a las escondidas con su amita ¿Qué pasó? Ella se olvidó de buscarla ¡Te lo juro por mi madre! ¡Treinta años metida en el clóset! ¡Ay, qué mate de risa, ¿no? ¿No es lindo? Sí ¿No es bello? ¿No es un momento sublime? ¿No es un momento maravilloso y romántico? ¡No! ¡No es! ¡Es horrible! ¡Es espantoso! ¡Es espantoso, horrible! A ver, tú pues, en vez de estar mirándome allí como un mono ¡Palma, levanta tu... ¡Levanta tu humanidad! ¡Métete en el clóset a ver si te diviertes, pues! ¡Un ratito! ¡Horrible eso! ¿Por qué? ¿Por qué esta de acá? ¡Esta de acá! ¡La denuncio, la denuncio! ¡Esta pancha de rata! ¡Se olvidó de sacarme! ¡Y claro, pues! ¡Porque era su cumpleaños! ¡Su cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de mi amita! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué encrucijada! ¡Qué encrucijada! ¡Celebrar mi macabro encierro! ¡A celebrar con champaña, solpa y todo! ¡Es santo de mi amita! ¡Y dudarlo! ¡Poca plasa! ¡Qué encrucija! ¡Esplocha, plasa, plasa! ¡Esplocha, placa, placa, placa! ¡Placa, placa, placa, placa! ¡Plomp! Oye, ¿qué cosa pasa? ¿Qué pasa acá, Martirio? Amita, amita, disculpe usted. Disculpe mi egoísmo. Disculpe, por favor, amita. ¡Feliz día, amita! ¿Qué? ¿Ya es hoy? Ya es hoy. Muy bien. ¡Oye, su santo! ¿Ya llegó? ¡Ya llegó! No puede ser. Ay, qué lindo, qué conmovedor. Mi amita está conmovida y emocionada. ¡Qué lindo! Amita, ¿sabes qué? Tengo torta. ¡Tengo torta! ¡Cállate! ¿Qué? ¡No digas! ¡No digas que es mi santo! ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está la chancha? No, no importa. Pero qué bueno que no está. Escúchame una cosa. No quiero que andes diciendo por ahí a nadie que es mi cumpleaños. ¡Ah! ¡No quiero que nadie se entere! ¡Pero es tu cumpleaños! ¡Ay! ¡Es tu santo! ¡Es tu santorín! ¡Es tu santoyo! ¡Es tu santa! ¡Es tu santa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Pero no entiendo, pues! ¡A ti te encantaba! ¡A ti es tu santo! ¡Oh, me encantaba, Martí! ¡Yo me gustaba mi santo, pero desde el año pasado! ¿Qué? ¿No detesto? ¡No me gusta! ¡Ya no me gusta más! ¡No quiero que hable más de eso, Martí! Ya, pues, ya qué importa. Ya, pues, bueno. Bueno, entonces me voy a dormir otra vez. Oye, Martina, ¿cómo vas a dormir si es de día? ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué cosa? ¿Acaso yo tengo muchas cosas que hacer? ¿Mi personaje acaso tiene un trabajo, una profesión, algo? No tiene nada que se pueda dormir todo el día si me da la gana, ¿me entiendes? Igualito me pagan. ¿Estás entendiendo? No tengo nada que hacer, además, ¿acaso...? ¿Acaso...? ¿Acaso hay día de mi santo, por ejemplo, como para que tengan ellos que estar despiertas? ¡No! ¡No es tu...! ¡Oye, qué loca, enferma, mental! ¡No es tu que está fumando! ¡No! ¡No es tu santo! ¡No es! ¡No es, chancho! ¡No es tu santo! ¡No, no es! ¡No es, pues! ¡No es! ¡No es! ¡Ya! Muy bien. Eso sería todo. Gracias. ¿Ya limpiaron los pisos? ¡Ya! ¿Los techos? ¡Yala! ¡Ya no hay más nada que hacer! ¡Nada, madre! Si no hay comida, no tenemos nada que cocinar. Los amitos nunca se cambian el vestuario. No hay nada para lavar. No hay carro para manejar. O sea, ¿no hay nada que hacer? ¡No! ¡Qué aburrimiento! ¿Por qué no pasará algo interesante? ¡Ay! ¡Ay, bonita! ¿Qué? ¿De nuevo? ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, ya pues! Si quieres, tú no haces nada. Como ayer que estabas haciendo su cruceranda. ¡Hola, cabio! ¿Qué están haciendo, ah? Nada. No estamos haciendo nada porque no hay nada que hacer. ¡Ay, sí! ¡Qué colerón! ¡Ay, no! ¡Qué fastidio! Justo hoy. Hoy día que era el día para hacer un huevo de cosas que tú estabas recontra, monstruos, cheverazo. ¡Qué colerón! Pues justo hoy día que... ¿Por qué hoy? ¿Qué pasa hoy? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Qué te pasa? Cuéntame aquí. ¿Qué pasa hoy? No pasa nada. No pasa nada ya. ¿Algo está pasando? No, no pasa nada. No pasa nada. Y no voy a gastar diciendo a la mamita que yo dije que hoy no pasaba nada. Oye, hombre, tío, tío, tío. ¿Cómo que...? ¿Qué cosa tienes tú que saber que nosotros no tenemos que saber que no quieren que digamos que hoy día mañana que... Ay, a mí cebolitas. Ay, a mí cebolitas. Ay, a mí cebolitas. Ay, a mí cebolitas. ¿Qué pasa? No te burles. Hacía lo yo, ya. Oye, 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 oye. ¿Por qué me empujas? No me empujes, no me empujes. Métete con uno de tu tamaño. Ay, me empujes con... Abusiva, ¿eh? Ay, abusiva. Delipolito unán, delipolito unán. Más respeto con mi colegio, que ahí me hice hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Ay, qué cosa. Cuidado que te armaste los dientes. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás? Calate, calate. Ya no me molesten. Oye, no pasa nada y eso es todo. Ya, se acabó. Me voy. Se me fue esta pindonga. Un ratito, un ratito. Algo, algo está pasando. ¿Qué será? ¡No pasa nada! ¡Venga acá, bruja! ¿Qué será? No sé. De repente nos van a aumentar el sueldo. Me saco el sombrero. ¿Qué estará pasando? Un ratito, chicas, ¿saben qué? Hay que averiguar qué cosa pasa hoy que Valita no quiere que sepamos. Ya tenemos algo que hacer. Qué interesante. Averigüemos. Sí, y pilar tu peluca también. Au, au. No, no. Au. 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 No hagas bulla Cállate, no hagas bulla No hay que hacer bulla Ya me voy sin bulla Qué raro, hace un rato no estaba acá y ahora sí está ¿O soñé? Qué raro, qué sueño Carita de a tú Carita de a tú Carita de a tú Carita de a tú ¡Ya! ¡Calla! Aló, aló Sí Ya, ok Ya, no, yo voy para allá Sí ¿En media hora? Está bien, en media hora voy para allá Oh, ya, no te preocupes, yo voy Ya, chao Voy a descansar un ratito para recuperarme de esta agitada noche ¡Globos! ¡Globos que caen! Serpentinas, espantasuegras ¡Oh, sí! ¡Feliz día, malita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No ves qué pan por qué! ¿Dónde está pan? Hace un rato estaba y después ya no está y después ya está ¡Qué raro! Oh, vaya, malita Hoy vengo cargado de sorpresas para ti La primera es esta Ah, 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 ah And now The end is here So I pay The final You come Time out of here Happy birthday Too ¡Ah, va! ¡Podría escucharte! ¿Y? Eh! Eh, que no quiero Que pan se acuerdo Que es mi cumpleaños ¿Por? ¿Qué pasa, vieja triste? ¿No tienes memoria? ¿No te acuerdas lo que pasó el año pasado? ¿El año pasado, cara de lechuga? ¡El año pasado! ¡Ese año pasado! ¡Ese año pasado! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese año pasado! ¿No te acuerdas? Lo que me hizo pan, lo que me hizo pan en mi cumpleaños. ¿No te acuerdas? No importa que no lo recuerdes porque, ¿sabes qué? Yo aún lo tengo aquí, grabado en mi mente. ¿Ves? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Vaya, malita! Ahora que no está pan de Dios, tengo algo que entregarte. Vaya, malita, desde tu quinceañero tengo algo que decirte. La verdad es que cuando tú y yo nos juntamos de chiquitos... ¡Ay, qué emoción! ¡Sal de acá que me das calor con tu cajita y nada! ¡Vaya, ven! ¡Ay, tuyo! ¡Ay, feliz día, amor! ¡Ay, feliz día! ¡Ay, feliz día! ¡Ay, feliz día! ¡Qué linda! ¡No, yo lo agarro! ¡Yo lo agarro! ¡Ay, qué linda! ¡Ah, qué Linda! ¡Qué es esto? ¡Ah, esto es muy bueno! ¿Sabes qué cosa es? ¡No! ¡Es una crema anti arrugas! Porque ahora que estás más vieja y la cara se te ha puesto como un pedazo de corduro hoy... ¡No! ¡Lo vas a necesitar! ¿Y esto? Ah, esto es buenazo Esto es buenazo Son unas pepitas para bajar de peso Porque sabes que me da roche caminar por la calle contigo Mírate el cuerpo Estás toda jamonoide, toda mondonguda, toda llena de grumos ¿Qué es esto? Ah, esto es buenazo Esto me lo recomendó Monique Pardo ¿Sabes qué cosa? Es una crema anticelulítica Perfecta para ti Porque cuando estás calata Apareces la superficie lunar Ah, esto es la Carmela Porque por las canas que tienes ya pareces Nicolasa Esto es lo mejor Este es el mejor regalo ¿Sabes qué es? Es una bolsa de plástico Para que cuando salgas a la calle Te lo pongas en la cara Y la gente no te diga ¡Vieja! 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 ¡Está vieja! ¡Vieja! ¡Chao, vieja! ¡Vieja! ¡No! ¡Vieja! ¡No! 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 ¡Fue horrible! ¡Burujuju! ¡Oh, vaya! No me había olvidado de ese desagradable incidente ¡Burujuju! No quiero que nadie se acuerde que es mi santo Mario, Mario, júrame Júrame que no le vas a decir nada a nadie Te lo juro, malita Este secreto quedará conmigo hasta el resto de mis días, malita No diré nada, callaré Aunque me torturen, malita Tu secreto está seguro conmigo Gracias a Mario Escúchame, madre, pero qué secreto No la escuché Ay, tierra, trágame Vaya, soy el portador del gran secreto Qué responsabilidad Todo el transcurso de este capítulo recae en mí Mario, mantequino Es mí ¿Qué pasa acá? Acá está pasando algo muy extraño Esas almohadas no huelen a grasa Esas almohadas no huelen a queso frito Eso significa que... Oh, no puedo creerlo Eso significa que Pau Pau no durmió allí esta noche Ah, qué miedo Casi me ampalla Baguettino ¿Para qué? Pero quiere sacar la chanchita Estará por parir Claro ¡Lucina! ¿Pero qué cosa le habrá hecho prometer maldita a Mario Baguettino? Ay, no sé ¿Y qué hará la chanchita durmiendo en el sillón? Tampoco sé Espérense, espérense Una idea Lo tengo ¿Qué? Maldita y chanchita se han peleado ¡Claro! ¿Pero qué tiene que ver el viejo vieja en esto? Espérense, espérense Una idea ¡Au, au, au, au! ¡Ya! ¿Qué? ¡Lo tengo! ¿Qué? Maldita se está sacando la vuelta a la chanchita con Mario Baguettino ¡Claro! ¡Claro, sí! Venga, venga Yo tengo otra, yo tengo otra ¿Qué? ¡Au, au, au, au! No, escúchame Yo creo que Yo creo que Maldita está embarazada de Mario Baguettino Por eso le he hecho jurar que no diga nada ¡Hala! ¡Oh, vaya! ¡Pan de Dios! ¡Pan de Dios, despierta! ¡Despierta, pan de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, ah, ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hora es? ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, me están esperando! ¡Mario, me tengo que ir! Mario ¡Mario! Por favor, si ves a Maldita No le digas que me viste salir Podría sospechar ¡A pan! ¡Oh, pan! ¡Pan! Pero, ¿qué cosa es lo que está pasando, pan? ¿A qué juego estás jugando, eh? ¡Oh, Mario! Ponchame bien, Perlita O te arranco las motas ¡Mario! Mario Ven aquí, Mario Mario, ¿tú serías capaz de guardar un secreto, Mario? ¡Oh, vaya, pan de Dios! Por supuesto que sí Yo soy un especialista en guardar secretos Aquí, en lo más recóndito de mi corazón ¡Cállate, Mario, que no das risa! A estas alturas, ni yo tampoco, Mario Malo hecho, algo muy Mario, Mario Malo ¿Qué diga Malo? ¿Qué diga Mario? Mario hecho, algo muy malo, Mario ¡Oh, vaya! ¿Pero qué cosa es, eh? Cuéntame Cuéntame Las pecas de la espalda ¡Ay, qué loco! Entonces al bebito van a tener que ponerle pan de Dios ¡Ay, qué roche! Cuando nazca con el vasito en la mano Y el copete parado Y diga ¡Oh, vaya, oh, vaya! ¡Ay, por San Jerobito! ¡Qué promiscuidades tan sucias y suordidas! ¡Vamos a enterarnos de más cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y entonces ya no le puedo decir nada, Malita? ¡Cállate, Mario! ¿Cómo se te ocurre que le vas a decir? Esto tiene que ser un secreto entre tú y yo ¿Qué diga entre tú y yo? ¡Oh, pero pan de Dios! Malita se va a enterar a tarde o temprano De día o de noche ¡Cállate, Mario! Cierra ese pestífero orificio que tienes en la cara, Mario ¡Cállate! ¡Cállate y jura que no se lo vas a decir! ¡Oh, pero! ¡Por favor, Mario! ¡Júralo! Está bien Está bien, está bien, lo juraré ¡Chicana! ¡Llegamos al final! ¡Chancho! ¿Por qué no los ponchaste a ellos en vez de a nosotros? Sí ¿Alguien oyó algo? ¡Ay, San Jerobito! ¡Chancho! ¡Deja! ¡Es para mí! ¡Aló! Sí, sí, soy Ya te he dicho que no llames a la casa Te he dicho que llames al celular ¿Y si contestaba a otra persona? Ya, ok Ya, sí, sí Ay, hay mucha gente Ven acá Ay, está bien, Martirio Dime una cosa ¿No he notado a Pan un poco extraño últimamente? Hoy en la mañana desperté Y no estaba En la tarde desperté Y si estaba Más tarde desperté Y no estaba otra vez Está, no está Está, no está La chancha aparece, desaparece La marrón está El cuerpo no está ¿Te das cuenta? ¿Esto ves algo? Venga, por acá Ay, Dios Mucha gente Venga, por acá Ahí está bien No, no sé nada ¡No, mentiras! No, no, no Sí, sí, sí Aguas, aguas Aguas, aguas 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 Escúchame bien Sí, sí, sí ¿Sabe qué? La chancha El extra del centro cultural El saquino, el cerdo ese El de la papada El de la papada Es una tetaza Ya, sí, está recontra Raro Yo creo que está tomando Otra vez las pastillas Mesura para bajar de peso Eso creo Se lo vuelve loco Se lo vuelve loco Porque, ¿sabes qué? Varias veces me lo he cruzado En la bruma de las cinco De la mañana Cuando yo me regresaba A la lardejita Con mis patas A sacar los gemarógrafos Para chupar a muerte Que no le llevan Ni un centavo A sus mujeres Después se terminan Todos chancados Ya Se regresaba Y justo Él también entraba A la casa Sudoroso Cremoso Burbujeante Y pastoso Con gemidos ¿Ya acabaste? Oye, ¿sabes algo más? Cuéntame, Martín Eso es horrible Es horrible Lo que viene Aguas Aguas, aguas Tan, 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 tan ¡Oye! ¿Qué? ¡Nuestra! Dejale tus calzones con caca acá, pues Llévalo a la bandería Bien cochina eres, ¿no? Martín Eso no es mío, Martín No es tuyo No, a ver ¡Oh, Dios mío! No hay que mirar No hay que ver esto Porque eso no es de nosotros No deberíamos estar rebuscando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Amita! ¡Oh, Amita! ¡Oh, Amita! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Oh, qué es esto! Martín Martín, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¡Huele a queso frito! ¡Es de pan! ¡Es de pan de Dios! ¡Sí, a chicharrón con queso frito! ¡Huele! ¡Sí, sí! ¡Sí, es po, po! ¡Huele a pachulis! ¡Sí, es de él! ¡Es de él! ¡Dios mío, amita! ¡Tengo algo terrible que decirle! ¡Qué cosa! ¡Creo que te están poniendo los cuernazos! ¡Pum! 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 Fue la mujer que llamó a pan de Dios porque de hecho fue una mujer ¡Hey, un ratito, un ratito! ¿Cómo sabes que fue una mujer? ¡Ay, porque los hombres cuando hablan con las mujeres por teléfono se ponen recontra naso! ¡Oye! ¡Sí! Y él cuando contestó, contestó súper macho y después se puso recontra naso ¡Oh! ¡Entonces él también le saca la vuelta a ella! ¡Maldita estaba triste! ¡Y Mario Baguetti no aprovechó el pánico y se la chifó! ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso es, mamica! ¡Graficando muy bien! ¡¿Qué está pasando acá?! ¿Ah? ¿Qué está pasando acá? ¿Acá? No pasa nada Acá no pasa nada, no hay nada ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Es hueco, es hueco! ¡Está hacia adentro, está hacia adentro, metida! ¿Qué te pasa? No, tiene su pichina ¡Ay, nada! ¿Y acá qué te pasa atrás? Acá, de vez en cuando llaman a la puente ¿Qué es lo que quieres? ¡Au! ¡Pide, una rancha! ¿Qué te pasa? No, lo que queremos es saber qué es lo que pasa arriba Sí, cuéntanos todo de una vez ¡No te voy a decir absolutamente nada! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah! ¡Cuéntanos que lo sabemos todo, vidoncito! ¡Lo sabemos todo! Solo necesitamos que lo confirme ¡No sabemos nada! Así es, queremos que lo confirme Es para ir a felicitarla No, 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 no Escuchame, 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 queremos saber si Malita está embarazada, ¿sí o no? ¿Qué cosa están hablando ustedes? No punté, pues no punté Oye, ¿no le has visto la cara? Tiene cara de embarazada de Mario Baguettino Hijo, tenemos que poner una cucha de investigadores privados La madrina e hijo, detectives privados Ay, 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 ¿y yo? Tú no ¡Cállate, chino de hurracos! ¡Nada que ver! Mi abita no está embarazada, es que está orando por tonterías. ¿Entonces cuál es el secreto? ¿Cuál? Lino, 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 lino. Te voy a contar que no apuntes. ¡Caracho, que no apuntes! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Igual se siente el busto! ¿Qué te pasa? Oye, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasó? Es que es algo muy personal. Ya, cuenta, no te hagas. ¿Qué pasó? Es que es muy íntimo. Me da vergüenza. A Martín me da vergüenza. Martín, tú no tienes vergüenza de nada. Cuenta. ¿Sabes qué pasó? Lo que pasa es que en la mañana maldita se levantó, se sacó el suspensor, ¿no es cierto? Se sacudió un poco, se rasqueteó y encontró un granazo en el poto. Situado específicamente en el alacleto, en el seco. Ahí estaba situado el grano. Y con la fructuación, pues así, no sé, se vino. ¡Oye, cállate! ¿Qué grano ni qué ocho cuartos? Seguro que también vas a decir que es un santo y que la verdad no quiere que nadie se entere. ¡No, no, no! ¡No es eso! ¡No es un santo, vieja pelleja! ¡Nada que ver! ¡No es eso! No, la verdad es que... ¿Y qué qué? Es que... ¡Ah, ya ven de acá! ¿Saben qué? ¿Qué malita está embarazada? ¿Embarazada? ¡Uy! Tengo que salvarme a mi amita. Una mentira piadosa. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está recontrapreñada! ¡Tiene 16 meses de embarazo! ¡Claro! Pero no se le nota, pues, porque como se prende fuerte, no se le nota, pues, es lo que pasa. ¡Eso es! ¡Entonces teníamos razón! ¿No le dije? Ahora solo falta saber qué cosa hizo jurar la chanchita Mario Baguettino. ¡Sí! ¡Un juramento más y lo sabremos todos! ¡Ah, qué rica cebollas! ¡Mario Chupacuete! Mario Chupalija, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te veo contento y gustoso cantando canciones acá. ¿Te sientes bien, en tranquilidad, con tu mente? ¿Duermes bien de noche? ¿Yo? Sí, por supuesto. ¿Y tú? Ah, yo por supuesto que sí. Más feliz que nunca. Dime una cosa, Mario Baguettino. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué la chancha está tan fegada de todos últimamente? ¿Tú sabes por qué se esconde de mi amita? ¿Tú sabes por qué esconde cosas de cuero bajo su cama? ¿Tú sabes algo de eso? ¡Oh, vaya! Yo no sé nada de eso. ¡Yo no sé nada! ¡No sé nada de nada! ¡Ay, no sabes nada! ¿Tú no sabes acaso si le estás sacando la vuelta por casualidad? ¡Ah! ¡Jurujaja! ¿Aquí de dónde has sacado eso? ¡Jurujaja, no! ¿No sabes? No. Este es mejor que yo para ocultar cosas. Creo que tendré que ser un poco más agresiva. ¡Directo a las castañuelas! Te lo juro, yo no sé nada, absolutamente nada. Te juro que no sé qué cosas que haciendo pan de días de cu... De verdad. ¡Ah, sí! ¿De verdad? ¿Sabes qué cosa? No te estoy creyendo. Inventa una mejor. No te creo. No, no, no. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Oh, sí. Lo que pasa es que qué. Lo que pasa es... Lo que pasa es que... Yo sé. Lo que pasa es que... ¿Qué qué? Es una película, eso es. Ah, una película. ¿De qué? De romanos. ¿En dónde? En el Cusco. Eso no es verdad. ¿Cómo va a protagonizar una película de romanos en el Cusco? Eso es mentira. Y además, Pancho Lombardi jamás llevaría a Carlos Cardín a protagonizar ninguna película que se quede durmido tres días en la puerta de Inca Films. Es la verdad. Así es que dime una cosa. ¡Ya sé! Seguramente está tramando algo para el santo de mi amita. Eso es. Yo me lo tomo y tú te lo tiras. ¡Excelente! ¡Es eso! ¿No es cierto? Es eso. Es eso. No es eso. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Seguramente, Padre Dios, le está sacando la vuelta a mi amita. ¿Es eso? ¡Está bien! ¡Sí es eso! ¡Pan de Dios, le está sacando la vuelta a mi amita! ¡Entonces es cierto! ¡Soy una cachuda! ¡Chócatela, Ronaldo! ¡Carita de alto! ¡Carita de alto! ¡Buenas, Toyo! ¡Carita de alto! ¡Ella! ¡Carita de alto! ¡Ay, amita! ¡Pucha! ¡Qué pena que me da verte así! ¡No estés triste, pues! ¡Ay, yo no estoy triste, Martirio! ¡No estés triste! ¡No! ¿Estás segura? ¡Sí! Amita, amita, no se ponga así. ¿Sabes qué pasa? Seguro que como usted ya está, pues... ¡Pucha que recontra! ¡Viejita! ¡Viejita! ¡Curufleca! ¡Jeteadaza! ¡Y choclonoide! ¿No es cierto? Seguramente se ha buscado, pues, una más joven, más cuero, más firme que usted. No se preocupe, porque esas siempre son unas tontas. En cambio, ustedes... Ustedes... ¡Ya sé! ¿Por qué mejor no se consiga un chivolo? ¡Perdón! ¡Qué cosa! ¡Un chivolo, pues! ¿Has escuchado, acaso, hablar, chancho? Garita y Quintana, te encantan las chivolas, ¿no es cierto? Te encantas, ¿no? ¿No has escuchado hablar, pues, que los hombres, mientras más viejos, como chancho, ¿no? ¿Le gustan más las chivolas? Sí, consíguete un chivolo, unos chicheritos, así medio ñocones, así baratos te sale. Mira, ¿viste? Usted ya, pues, está bien lejos de ser chivola, ¿no? ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a engañarle a la teleplatera? Hay que ser sinceros. Qué loco, ¿no? Qué loco cómo pasa el tiempo. Aléjate un poco, chancho. Ponche acá. Mira, hace un par de meses yo la vi acá a la flaca con su jean apretadito, rica, así. Toda, ¿no? Firme. Y mira ahora, se le cayó el huayco encima. Dios mío, tanto ajete. Ah, son de... Mírate en el monitor para que veas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, Martirio! Ya ves, consíguete un chivolo, estás horrorosa. ¡Ay! Martirio, vete. Vete, 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 Martirio. O sea, yo te trato de levantar la moral y me botas. Por favor, Martirio, vete. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Ah! 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 La bulla. La bulla. ¿Qué estás buscando? Nada No estoy buscando nada ¿Qué tengo cara de estar buscando cosas? Yo no sé Tal vez estás buscando No lo sé Una nueva vida Al lado de otras personas De otras mujeres Hay tantas mujeres en el mundo Yo he visto como cien en mi vida Hay muchas, ¿no? Ah, sí Un huevo, un huevo Oye ¿Y de ese huevo Prefieres estar con todo el huevo O solo con una nada más? Sí, ¿ah? Sí, sí, claro Ya me respondiste lo que quería saber Me voy un ratito al baño, ¿ya? ¡Imbécil! Sí, a las siete A las siete, ¿no? ¡Jofé! ¡Jofé! ¡Maldé, mi ama! ¡Oh, Jofé! ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo tan triste Tan desolada Estoy como un poquito mareada Como un poquito Enferma ¿Entiendes? Un poquito más a la derecha ¿Entendiste? Sí Pero enferma, qué raro, mi ama Eso no es una enfermedad Es una maravilla de la naturaleza ¿De qué hablas? No, no, no No, nada Yo no sé nada No sé nada ¿Me puedes cargar, por favor, un ratito? ¿O cárgame? ¿Yo solito? Tú solito Un ratito, ¿sí? Bueno ¡Ay! 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 ¡Qué bien sencilla estará aquí! ¡Caramba, salga! ¡Ah! 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 ¡Qué imbécil! Bájame Bájame No, bájame al piso Bájame al piso ¡Ay, vete de acá! ¿Pero ya se siente bien? ¡Yo me siento bien! ¡Vete! 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 ¡Vieja sonza! ¡Vieja sonza! Tengo un grave problema No encuentro mi bolsa En la que guardo Mi atuendo de cuero Con el que bailo De stripper En la barra de piso 14 ¡Atala me va a botar! ¡Oh, vaya chibolín, flaco! ¡Qué asco, eh! Mario, Mario Escúchame Si no logro recolectar la plata Para poderle pagar La sorpresa malita Me voy a sentir muy mal Baruc Por favor, adelántame Un dinerillo Eso ¡Qué loco eres! ¡Qué loco! Mario, hazme un favorcito ¿Puedes entregarle esta carta malita? ¿Ok? Por favor No te vayas a olvidar Porque si no me malogras la sorpresa ¿Estamos? No te preocupes Lo haré, pan de Dios ¿Eh? Ya está todo listo Ahora solamente falta que me llame El sujeto de las flores ¡Deja! ¡Esa llamada es para mí! ¡Es para mí! ¡Aló! Ya te he dicho que no me llames acá Llámame al celular ¿Entiendes? Podría contestar otra Perdón Otra Eh... Sí, claro Sí Sí, sí, sí Claro Sí, dos P Ya lo tengo copiado Muy bien Ya, hasta luego Sí ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Váyanse de aquí Estoy hablando con un amigo taxista Ya ¡Chu, chu, chu! ¡Qué malvado! Viéndose con otra Mientras Malita sufre tanto Está con el corazón roto Vámonos ¡Vámonos! ¡Vaya, Malita! Tengo algo que decirte ¡Vaya, Malita! Tengo algo que decirte Con Malita ¡Oh, Mario! Pues ahora que soy tan sola Tan triste Tan abandonada Ahora que nadie me quiere, Mario Mi marido Es un imbécil ¡Abrázame, Mario! Sí, Malita, sí ¿Qué era lo que ibas a decirme? ¿Yo? Ah, sí No, nada Nada, Malita Tienes razón Déjame consolarte Tu marido es un imbécil, ¿eh? ¡Un imbécil! Es un imbécil Y justo me haces esto hoy día Hoy día Que es aquí Déjalo Déjalo ¿Qué has dicho, Mario? ¿Que lo deje? ¿Yo? No, la verdad es que No ¿Qué mente tan macabra Podría haber pensado? Que... Tienes razón Tienes razón, Mario Lo dejaré Esto haré Rosadito por si es mujercita Ay, Celestito por si es hombrecito Madre, aunque si es hijo de Mario Baguettino Habría que ser una mixta Ay 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 ¿Qué cosas están haciendo? ¿Cómo que qué hacemos? Estamos tejiendo los roponcitos para el pepito Oye Oye Tu hijo ya está recontra Vijo Ya la pesa en la castañuela Ya Oye No para mi hijo, hija Sino para el hijo de Mario Baguettino Con la malita Ah Ah Sí, sí, sí Tejan, tejan, tejan Tejan, tejan Tejan ¿Qué cosas haces, ah? Esperanza ya No voy a trabajar en una obra de teatro ¿En qué obra de teatro? La sirenita A que no saben cuál es la última ¿Cuál? La seta Le cuento la verdad, la verdad ¿De qué? ¿Saben cuál es la última? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Doña Malita se va de la casa La acabo de escuchar hablando con Mario Baguettino ¡Hala, qué pena! Justo vivía Sí, justo Y que se ha enterado que está embarazada Oye, ¿saben qué? Ya me llegaron a la punta del zapato Realmente, ¿ah? No, está embarazada Lo que pasa No, no es Todo es mentira ¿Saben qué pasaba, ah? ¿Saben cuál era el secreto? Que hoy día era su santo Y él no quiere que nadie se enterara Eso es todo La mitad Me va y me deja No olvida No, güey ¡A vida! ¿Qué? ¿Eso era todo? ¡No! ¡Mamita! ¡Oh, Martirio! Martirio Martirio Martirio, ya me voy No puedo quedarme más en esta casa ¡Mamita querida! ¡Escúcheme! ¿Sabe qué cosa? Yo puedo hacer algo por él No sé ¿Qué le parece si le presto mi clóset? Se va a vivir a él Y tal vez tenga otra perspectiva de la vida Oh, gracias, murciélaga gorda Pero no No Me tengo que ir Es momento de empezar una nueva vida Con un nuevo look Con un nuevo maquillaje Con un nuevo peinado Tal vez haga dieta Tal vez haga pilates No lo sé Lo único que sé es que Martirio Martirio Amita Acabo de descubrir Uy, con horror Que estoy 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 Enamorada Pero, chonchita ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asco, no? ¿Qué asco? ¿Qué te pasó? No sé Porque yo me casé con él Solo por su dinero Sin embargo Ahora pienso Cómo es posible Que me haya enamorado De un chato panzón Con manos de bebita Que no sabe hablar inglés Martirio Y no solamente sabe No sabe hablar inglés Sino que lo intenta Eso es lo peor Lo peor porque dice Bell sauce Bell sauce Bell sauce Es un roche Es un roche No Mundo ting El mundo ting Bell sauce I wanna have a new year With my friends Motion, motion Motion, motion No, motion, motion No Es horrible ¿Qué horrible? Horrible Por jugoso Porque ese carro que tiene ¿Para quién no sirve? Es un carrazo gigantejo Que se lo vendió ¿Sabes quién? Yanela Neira Yanela Neira Yanela Neira Pan de Dios Pan de Dios Era mucha lata Para tan poco atún Pues ¿Qué marca es ese carro? Pajero No digamos nada al respecto No, Leonidas Y además se reconta Tacaño Por eso tiene las manos chiquitas Claro No, Martirio Es un horror Es un horror Por eso Me tengo que ir Te voy a extrañar Martirio Adiós, Anita Adiós ¡Ah! ¡Qué monse! O sea Nada de embarazos Nada de infidelidades Solo el puro amor De dos seres despreciables Sí, qué aburrido Mamica ¿Qué hijo? ¡Oh, chicana! Mamica Ya no vamos a poder Poner nuestra agencia De detectives Ay, sí, pues No se preocupen Yo tengo una gran idea Podemos poner una agencia Para escribir guiones Para telenovelas ¡Excelente idea! Madrina e hijo Melodramas Para la tele Y yo Tú no Oh vaya Minibar de Iraoca ¿Dónde está Malita? ¿Dónde está Malita? Mi amita Se ha ido para siempre Y me dejó sola ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, rayos del cielo! Mitología griega entera ¡Oh, por favor! ¿Qué es esto? ¿El destino me tiene atrapado? ¡No! Y yo nunca le entregué esto ¡Qué malo! ¡Qué cosa! ¡Ay, qué lindo! Amore Te espero en el muelle Te amo a pan de diosa ¿Qué significa eso? Entonces ¿Es verdad? ¡Qué calor! Ay, Dios mío Entonces ¿Es verdad que la chancha Le saca la vuelta a mi amita? No, no Que que marmoleado No es eso Ya no puedo guardar más esto Ya no puedo guardar más esto Está bien Lo voy a decir Esta tarjeta Era para Malita Sí, pan de dios Pan de diosa Estaba trabajando como stripper Todas las noches Para poder costearle Para poder costearle Su cumpleaños Y yo no he podido entregarla Me callé la boca Oye ¿Entonces no le estaba sacando la vuelta? No, Piggy No, no es eso Oh, no No es eso, Piggy Lo que pasa es que él ha estado tratando de que ella lo perdone por el santo del año pasado ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Y yo No cumplí Entonces, ¿qué estás esperando? Anda y entrégale esa carta a mi amita para que sean felices juntos Sí, me gusta Es cierto, amigos Allá voy, amigos Qué romántico este capítulo Me gusta Oye, pan de dios Que no vino la chamaca, hermano Será por otra oportunidad, pan de dios No podemos seguir esperando Mira, ya tenemos dos horas, hermano No se preocupe Ay, maldita no vino No me creyó Debe haber pensado que esto era una broma Que la había citado aquí para empujarla al mar Y burlarme por horas Esta no es una mala idea Qué tonterías estoy pensando Señores, vayan yendo Nada más Maldita ya no va a venir Pan de dios, no te sientas triste Una golondrina nace un verano Vendrán nuevas auroras, hermano Gracias de todas maneras por tu amable invitación Señores, vamos Pan de dios, mira Ahí viene Malita, no es ella Mira Allá, allá Maldita, todo amor De pan de dios, Malita, bonita Acuérdate de la playa De agua dulce María Malita, Malita de la Ven, ven, ven Amores Cheque en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Ana Malita Si ese es tu destino Sé feliz Con el albete Navia al garete Entre las olas Se columpiaba Carita de atu Carita de atu Carita de atu Te llaman Carita de atu